¡Suscríbete al canal! Paul Porter, como se le conoce mundialmente, es uno de los autores de canciones más reconocidos de la primera mitad del siglo XX. Nació en Indiana el 9 de junio de 1891, hijo de un empresario farmacéutico. Era su madre la que estaba decidida que el único hijo se convirtiera en un artista creativo, en tanto su multimillonario abuelo pretendía que fuera un hombre de negocios o dedicado a la agricultura. Y ganó la madre. Porter recibió una importante formación musical cuando era niño. Comenzó a tocar el violín y el piano a los seis años. También aprendió acrobacias circenses con el circo Hagenbeck y Wallach, que pasaba los inviernos cerca de su casa. En 1901 había compuesto una opereta de una sola canción titulada La canción de los pájaros, y una pieza de piano, el vals de Bobolink, que su madre publicó en Chicago, Illinois. Porter asistió a la Academia de Worcester, en Massachusetts, donde compuso la canción de la clase en 1909. Y en Yale, donde permaneció hasta 1913, colaboró en las letras y la música para canciones de varios espectáculos amateurs. A continuación ingresó en la Facultad de Derecho de Harvard. Fue entonces cuando cambió los estudios por la música. Antes, colaboró en una opereta cómica que se convirtió en el primer espectáculo producido en Broadway. Fue un auténtico desastre. En 1917 estuvo en Francia, sirviendo en la legión extranjera francesa. De regreso a Nueva York, colaboró con algunas canciones para la producción de Broadway, Hitch-Goo, en 1919, siendo este su primer éxito. Ese mismo año se casó con la millonaria Linda Leigh Thomas. Los Porter comenzaron una vida de viajes a gran escala y se hicieron famosos por sus fiestas. Porter colaboraba con canciones para varios espectáculos de teatro y películas. En las décadas de los 30 y 40 creó grandes éxitos para Broadway y Hollywood. Un accidente de caballo en 1937 lo marcó para el resto de su vida. Finalmente hubo que amputarle una pierna en 1958. Aún así, en sus últimos años, produjo el gigantesco éxito en Broadway Can-Can. Cole Porter murió el 15 de octubre de 1964 en Santa Mónica, California.